Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clave Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis En el alto de la gente